Música Un momentazo es lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos Que importa que dirán tu padre y tu mamá A ti solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Que el dinero no importa en ti y en mi Ni en el corazón Oh 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 baby No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, tanto amor Me diste tú, se paré chico Me marchó hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo pondrías una palabra Si una vez dije que te amaba Ay, me arrebiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Nada lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer No me vuelvas a llamar Tratando de explicar Que lo que vino era cierto Vergüenza debes tener Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero La vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar Escusas y vas mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena No te voy a perdonar No te voy a perdonar Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar Susas y vas mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar Ya me canse de escuchar Susas y más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena No te voy a perdonar Oh no No te voy a perdonar 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 No te voy a perdonar